Tras la aprobación de sus registros que se llevó a cabo la noche del viernes en la sesión del IEPEC de Durango, Marina Vitela y Ulises Adame arrancaron sus respectivas campañas políticas como candidatos a las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo por el Movimiento Regeneración Nacional. Una de las motivaciones por el que su servidora hoy encabeza este proyecto es poder continuar con un proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador en este país. Las próximas generaciones que dependen totalmente de una política con responsabilidad nos obligan a entrar a la cuarta transformación. Por su parte, la regidora priista Flora Leal este lunes anunció que junto con integrantes de comités juveniles que representan 5.000 jóvenes se unirán al proyecto de Ulises Adame. La renuncia es al PRI, no nos estamos yendo a Morena, pero sí hemos decidido apoyar el proyecto del doctor Ulises Adame, que he estado en pláticas con él y que creemos, lo hemos decidido entre todos, que es una persona que está viendo por el bien del municipio, que tiene proyecto y que creemos que pensando en Lerdo es la mejor decisión que podemos tomar. La regidora refirió que ya se cansaron de que los jóvenes sean utilizados por el revolucionario institucional para volantear, realizar encuestas y trabajo territorial, pero no se les da la oportunidad de crecer y participar en el ámbito político, principal motivo por el que dijo, abandonarán las filas del tricolor. Grisel Danguiano, Meganoticias.